No vale decir que me amas si no escucho la voz de tu alma asegurándome que al fin me puedo enamorar Si yo me vuelvo a enamorar, no lo haré como antes sin pensar Tendrá que ser por hechos y no por palabras al azar Si yo me vuelvo a enamorar, a mi corazón voy a cuidar Prefiero estar sola, equivocarme una vez más